Los estudiantes de la Escuela de Barrio Alemania Palmar Norte en el Cantón de Osa aprenden y llevan mensajes a los conductores y peatones de cómo utilizar correctamente el semáforo. En la carretera interamericana sur por el sector en Palmar Norte se colocó uno hace más de un año y estos alumnos salen de vez en cuando a la calle para brindarles información a quienes pasan por el sector sobre el buen uso de las señales de tránsito. Cómo manejar un semáforo para enseñar a los niños cómo manejar un semáforo porque en San José va a ser algo duro. Es algo que a los peatones hay que enseñarles cómo usar un semáforo peatonal. Cuando está el semáforo en rojo, cuando los peatones tienen que pasar, que pasen. Y cuando el semáforo vehicular está en rojo, tienen que pasar nada más los peatones. Y cuando está en verde, nada más tienen que pasar los automóviles para decirles así. Estando por varios minutos en el lugar, se pudo observar que el 50% de los conductores y peatones no utilizan correctamente esta señal. Los niños y docentes hacen un llamado para que tanto estas personas sepan cómo aprovechar el dispositivo y así evitar los accidentes de tránsito en el lugar. Se busca fomentar al niño para que ellos aprendan porque en lo que hemos estado acá se ha visto que las personas no están utilizando el recurso, no están utilizando los semáforos. Entonces, ¿qué es lo que pretenden estas charlas, estas capacitaciones? Que el niño se vaya capacitando, ¿verdad? Como ya lo dije, que el niño vaya utilizando los semáforos, que vaya utilizando las zonas de seguridad para que cuando lleguen a grandes, pues utilicen esa zona, ¿verdad? Y que no pase lo que está pasando el día de hoy, que ni conductores ni peatones pues están respetando estos recursos. La intención es que desde pequeños aprendan sobre la seguridad vial. Donde estos niños ya están capacitados para impartir charlas a los demás niños, sobre todo en escuelas de altos riesgos, las que están sobre las rutas más importantes de esta región. En estos momentos ellos están tratando de entender el semáforo de Petronar para poderlo explicar con más propiedad. Donde ellos le puedan explicar a los demás niños la forma de activarlo, la forma de pasar el cambio, la cantidad de colores y todo lo que amerita un buen uso de este recurso. Esta zona es muy peligrosa, por lo tanto es necesario que conozcan sobre la prevención. Es un problema que tenemos, el conductor no le pone atención, no le pone atención y también tenemos el problema del usuario, que la mayor parte de los usuarios no están usando este recurso, que es muy valioso, es muy valioso porque es muy caro y es lo que la gente debe entender que si se pone es precisamente para evitar accidentes. Si yo hago un llamado especial a todos los usuarios de esta zona, que usen el recurso, que usen el semáforo, que aprieten el botoncito y que esperen a que funcione para que no tengan problemas y así los conductores se van acostumbrando. Esta es la segunda brigada de niños de oficiales de tránsito en el Cantón de Osa. La primera está ubicada en la Escuela de Piedras Blancas.